Saludos a todos, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Alejandro Pérez, candidato a diputado, presentó una demanda de nulidad de la elección y la proclamación de diputados del circuito 8-4 ante presuntas irregularidades. Exige el reconteo de 11 actas o la realización de nuevas elecciones en las mesas impugnadas. En este circuito fueron proclamados como diputados electos Javier Sucre, Jorge Bloise, Roberto Zúñiga, Ernesto Sedeño y Grace Hernández. El presidente electo, José Raúl Mulino, designó a Carlos Ruiz como viceministro de Política Exterior y a Carlos Guevara como viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación. La Superintendencia de Bancos y la Asociación Bancaria de Panamá analizarán una demanda presentada en contra de la validación biométrica bancaria y elevarán una consulta a Lantay para conocer su postura sobre la supuesta violación a la Ley de Datos Personales. Ambas entidades indican que esta medida busca proteger a usuarios de delitos cibernéticos. Soy Benita de León, nos vemos en la próxima.